Quiero entregarme a ti en una broma tocar No conmigo en el sol a la mar Quiero ser curiosa por el sol a la mar Quiero ser curiosa por el sol a la mar Pero esta vez quiero entregarme a ti en una broma tocar No conmigo en el sol a la mar Quiero ser curiosa por el sol a la mar Quiero ser curiosa por el sol a la mar Quiero ser curiosa por el sol a la mar Quiero ser curiosa por el sol a la mar